Estamos en la red Centro de Salud, en el barrio Huaracal, en el Distrito 4, coordinando y realizando e iniciando un día más vacunando a nuestros niños. El día de ayer cerramos con éxito 1.118 niños vacunados. Hoy pretendemos llegar a mayor cantidad en esta zona. Estamos en la plaza del barrio Huaracal, el cual aglutina a cinco unidades educativas. Estamos en compañía de la reina, en compañía de los coronadores, y bajo la instrucción específica de nuestro señor alcalde, el cual es un retorno seguro a clases, y por ello nosotros estamos vacunando con la red Centro y el personal de salud. Vamos a estar desde las 8 de la mañana hasta las 13 horas en este punto, tratando de que llegue la mayor cantidad de niños. Hemos coordinado con la subalcaldía, con las juntas vecinales, para poder aglutinar, como le decía, no solo niños, sino también adultos, primera dosis, segunda dosis, refuerzo, lo que sea necesario. Necesitamos subir la cobertura de cinco años para adelante. Necesitamos subir la cobertura principalmente en la población estudiantil para un retorno seguro a clase. Esta es la primera fase. Continuamos después con lo que es la ficha médica al inicio, el diagnóstico de cada uno de los niños para ver cómo está el crecimiento y talla y tratar de prevenir enfermedades emergentes como la diabetes, la obesidad, la hipertensión que podemos ir previniendo desde los niños, así mismo hacer la desparasitación, las vitaminas y en lo que es salud oral. Estamos trabajando por un retorno seguro a clase. Es el mandato de nuestro señor alcalde y nosotros estamos cumpliendo.